Hola, mi nombre es Carla de Babilonia, tengo 21 años de edad y este es mi tercer año de participación de Justa. Soy estudiante de recinto de enfermería y estaré participando en el evento de 400 metros con vallas y en el 4x4. Para mí representar el colegio y llevar la sangre verde es más que un orgullo. Estar en la mejor universidad de Puerto Rico me hace sentir especial y siempre estaré orgullosa de donde vengo porque muchos son los llamados pero pocos son los elegidos. Por eso me siento bendecida de ser estudiante y atleta de mi alma mater colegial. ¡Gracias!